Cumbia Hoy me vas a decir, ¿por qué? Jugaste al amor Si creyendo en tus palabras Puse en tus manos mi amor Y vivir a tus fiel Hoy me vas a escuchar, ¿por qué? Razón tenía yo de dudar Sé que tienes un nuevo amor Y que te quieres banchar A vivir o vivir y amar Y hoy, a pesar de que te voy a preguntar Si encontraste al que soñabas Si encontraste al que buscabas Maldita tú, maldita tú, maldita tú Maldita tú, maldita tú Si encontraste al que soñabas Si encontraste al que buscabas Maldita tú, maldita tú, maldita tú Maldita tú, maldita tú, maldita tú Una y otra vez La brito Y su chera Y hoy Voy a preguntar Si encontraste al que soñabas Si encontraste al que soñabas Maldita tú, maldita tú, maldita tú Maldita tú, maldita tú Y hoy, te vuelvo a preguntar Si encontraste al que soñabas Si encontraste al que buscabas Maldita tú, maldita tú, maldita tú Maldita tú, maldita tú Maldita tú, maldita tú Maldita tú Sonaluz Internacional Oye, Tony Montana Por todo el Perú y el mundo Tony Montana, señoras y señores Para mi gente hermosa Sonaluz En esa parte de la tarde Bien de vacaciones